...hoy vamos a hablar de animales, de conejos. Conocemos a Niri, que es una hembra cuyos incisivos masilar superior e inferior no coinciden... ...así que van a extraerle alguna de las piezas. Si me acompañan, vamos a ver un poquito de esta intervención. Bueno, pues esta es Niri, ¿no? Sí, esta es Niri, es una hembra de conejo Belier... ...que tiene un problema de mala oclusión dental. Tiene cuatro meses y desde pequeña su mandíbula inferior está más hacia afuera que la superior. Entonces eso implica que sus dientes no coinciden, no se desgastan y le crecen más de lo normal. Ella vino hace diez días porque tuvo un accidente con los barrotes de la jaula... ...y se partió los dos incisivos superiores. Y ahora pues vamos a solucionarle ese problemilla. Sí, como podéis ver, a ver si nos deja porque es un poquito nerviosa. Le falta uno de los incisivos superiores y el otro que está creciendo apenas se ve. Lo que vamos a hacer es extraerle los incisivos que le quedan. Porque aunque se los desgastáramos o se los limáramos, nunca le crecerían bien... ...y nunca tendrían un correcto desgaste. Si los dejáramos crecer, incluso pueden provocarle heridas en la encía y dolor. Y eso es lo que vamos a evitar haciéndole esta intervención. Ahora en el propietario, ¿qué se le hace? Lo que le hacemos es una valoración prequirúrgica. Le vamos a premedicar con un analgésico fuerte para disminuir la dosis de anestesia... ...y que lo note lo menos posible. A pesar de que vaya a estar sedada en todo el proceso, siempre hay que hacer un buen control del dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí tenemos a Niri ya recuperada de la anestesia. Lo que le hemos hecho finalmente ha sido la extracción de las piezas dentarias, de los incisivos... ...para evitar que tenga problemas de sobrecrecimiento. Como veis, ya no tiene ningún incisivo. Esto no le provocará ningún problema a alimentación porque mantiene las piezas, los molares... ...que son con los que puede masticar perfectamente la alimentación fibrosa que debe tomar. Con los incisivos lo que hace normalmente es cortar y aprehender el alimento... ...y lo único que, bueno, como va a tener la alimentación controlada y una dieta equilibrada... ...ahora no debería tener ningún problema porque puede masticar perfectamente con las muelas. En el caso de que la alimentación no fuese la correcta y tomase un exceso de alimento tipo pienso extrusado... ...o semilla en lugar de una alta cantidad de heno seco, que es lo que debería tomar... ...como mayor parte de la alimentación, podría tener un problema de sobrecrecimiento de los molares... ...y también tendríamos que acabar extrayendo esos molares y ahí sí tendríamos un problema de alimentación serio... ...en el que debería tomar solo alimentación blanda. Pero no es el caso, aquí es un problema, como os dijimos, de malformación... ...y extraídas las piezas dentarias... ...que se extraen con muchísimo cuidado, como veis... ...ahí mantiene los orificios, el orificio es muy profundo y el diente es muy curvado... ...además, al ser incisivos de crecimiento continuo, no basta con extraer la pieza actual... ...sino que tenemos que, de alguna manera, matar la línea germinativa para evitar que vuelva a crecer un nuevo diente... ...porque si no, volvería a crecer y volveríamos a tener el primer problema. Ahora veremos los incisivos para que veáis la curvatura que tienen... ...la extracción hay que hacerla con mucho cuidado, haciendo movimientos vibratorios... ...sobre todo para poder luxar primero el diente y luego extraerlo entero... ...no podemos dejar una pieza ahí porque volvería a crecer y volveríamos a tener ese problema. Lo que le ha pasado a esta conejita es un problema muy común en conejos en cautividad... ...pero es un problema de manejo. Yo quiero que penséis en una tierra como la que vivimos nosotros... ...en la que hay un clima continental extremo, con muy poca poliometría... ...y mucho calor en verano y frío en invierno, somos una tierra muy rica en conejos... ...y ¿qué comen esos conejos, los que están en el monte? Toman alimento normalmente muy leñoso y muy rico en fibra bruta no digestible. Para eso el conejo ha evolucionado creando una dentición que le permita masticar y pulir esa fibra. Como veis aquí están los incisivos que le hemos estirpado, fijaos la curvatura tan pronunciada que tienen... ...esto es muy importante saberlo y controlarlo a la hora de extraer la pieza dentaria... ...para poder extraerlo en su totalidad y no dejar ningún trozo dentro que podría volver a hacer crecer. Como os decía este es un problema muy importante porque cuando hemos introducido el conejo como mascota en las casas... ...les hemos variado la alimentación. Con vista de darle lo que nos parece lo mejor para ellos muchas veces... ...pues se les deja de dar ese alimento más rico en fibra no digestible... ...y se le dan alimentos que podríamos calificar más de golosina digamos ¿no? Se le dan pues más semillas por ejemplo o un pienso extrusado que no tiene demasiada fibra. Esto hace que los conejos no tengan que masticar tanto para poder digerir ese alimento... ...y se producen problemas de sobrecrecimiento dentario ¿no? Por eso es un problema muy importante en los conejos en cautividad... ...que es un problema básicamente de manejo dietético. Manejando la dieta se puede controlar.